Nos encontramos de nuevo desde el lugar del incendio que se presentó hace pocos días, la trajea que vio involucrada a varias familias, Carrera 7, Entrecalles 10 y 11. Nos encontramos en esta ocasión de nuevo con Fanny, que fue la que coordinó las ayudas de las personas que quisieron colaborar a estas familias. Fanny, cuéntenos cómo fue esa labor de recoger todo ese tipo de cosas que de una u otra manera le sirven a la gente, ¿cierto? Yo me imagino que la gente todavía sigue necesitando cosas, pero esto ayuda mucho a esas familias que se vieron damnificadas con todo eso. Sí, señor, gracias. Pues lo hice de corazón, me fui por casa pidiendo ayudas para estas personas y pues gracias a Dios me colaboraron mucho. Fueron pocas las casas donde fui, pero gracias a Dios, gracias a Dios me colaboraron mucho, ya están llevando sus camitas. Fueron cinco camas, lo que recolecté, camas con colchón completas, cinco camas. Y pues yo le quiero dar mucho el agradecimiento a unas personas, yo le quiero a la dirección. Sí. No sé nombre y no direcciones. Carrera octava, 9.56. Carrera octava, 9.32. Carrera octava, 9.72. Carrera octava, 8.24. Carrera octava, 8.29. Carrera octava, 8.35. Carrera octava, 8.09. Carrera octava, 8.31. Carrera octava, 9.16. Sigo, carrera séptima, 11.04. Carrera séptima, 8.05. Hay muchas personas que me ayudaron como doña Angélica en la calle novena que me dio le pague. Me ayudó a unirse a la chencha, también me dio mucha ropita. Gente que me llamaba que fuera por camas. Gracias a Dios. Muchas gracias también al almacén Donoso, que me dio un bultico de cemento y me regaló una arenita para don José. Y gracias a Dios estamos tratando, pues esto no es mucho, pero algo hacemos, ya. Y seguiremos trabajando, y mire en la pinta que estamos, pero estamos trabajando, tratando de ayudarle a todos estos necesitados, ya. Que muchas gracias. Y quien nos quiera colaborar, estamos acá prestos para recibir lo que nos den de ayuda. Que muchas gracias. Gracias. Gracias.